¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estemos muy bien En el día de hoy, aquí Dogerman en la Weapon Challenge Show Ese show que nadie quiere pero igual todos lo intentan Gente, sé que ha pasado un buen rato desde que subió el último desafío Y no es porque esté ocupado o porque esté por falta de ideas Resulta que como viene la nueva actualización Se han ocurrido nuevos próximos desafíos Pero estamos todos esperando la actualización que se va a realizar en dos semanas Puede ser poquito menos porque hace rato nos dijeron que dos semanas Pero los días siguen contando Bueno, los desafíos van a ser lentos Y como van a meter nuevas armas esperamos meterlas pronto a los desafíos Las reglas son simples Voy a hacer un desafío, lo voy a intentar cumplir Desafío son 10 mil puntos Y ustedes tienen la misión de completar los 10 mil puntos O por lo menos vencer mi récord Recuerden que hay reglas especiales Y cuando terminen, si cuando terminen Suban un screenshot O si no, graben un video Y lo pueden subir a la página de Atrigger2Latinos Que estará en la descripción En la página del Facebook Es un grupo, es un grupo Y por favor gente, háganlo No pierden nada, hombre Jueguen Diviértanse un ratito Intenten el desafío ¿Sí? Y los ganadores Del desafío anterior son Chan, 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 chan Marco Guerra Badillo Me ganó Dice, oh hijo de su madre Fueron cuatro intentos Y al parecer gente Fue el único que lo publicó Marco Guerra Badillo Miren nomás que guapo Con su imagen de perro chihuahua Con el filtro del perrito Mira nomás papi Entonces gente Bueno, no sé ni qué chingada estoy diciendo Como sea gente Vamos a comenzar con el nuevo desafío Del día de hoy ¿Sí? De esta semana El desafío Que ya leyeron en la descripción Se llama De tres a cuatro pasos a la vez Es el desafío Más Más castroso de todos Ya vimos los más raros Los más extraños Los más divertidos Ya vimos el del diablo Sigue el más castroso de todos ¿Sí? Les explico gente El desafío Si tienen que llevar Estas armas Recuerden que si no las tienen No pueden participar XM8 La M16 La M16 con camuflaje Pero dispara con cuatro M16 sin camuflaje La misma mierda que la otra Pero sin camuflaje Y dispara de tres Llave de tubos Para arreglarse unas pedotas El Tonayán Agua bendita El pollo El pollo municionero Porque vamos a comprar Un chingo de balas Y es todo ¿Se pueden usar Segundas oportunidades? No No se pueden usar Segundas oportunidades Si se pueden usar Boosters De daño De correr Lo que quieran ¿Sí? Estamos listos gente Vamos a preparar El desafío Más desafiante Desafiadamente desafiado Voy a cambiar de lugar El pinche Grabador acá Ahí está Deseenme suerte gente Deseenme mucha suerte Güey Es neta que la Que la pinche gente Ese se puso a Se puso a hacer ruido No me puse a grabar güey Si escuchan un Un sonido de turbina Es porque un pinche taller Está a un lado Bueno no es un taller Es como ¿Qué verga se hacen Torno o soldadura? ¿Qué verga? Eh A ver ¿Cuántas pilas me queda? 98 Vamos a quitar el pinche cargador Y vamos a ir a un lugar Más tranquilo Entonces Gente Tengo que decirles Que estoy subiendo Vídeos Casi diario ¿Sí? De hecho He estado subiendo Bastantes vídeos Recientemente Como saben gente Madfinger Games Creadores de Dead Trigger 2 Han decidido Soltar Vídeos E imágenes Todos los días Hasta que se actualice ¿Sí? Esto por medio De una votación Que se hizo Si la gente Quería ver Más videos Más todo Y al ver que la gente Bueno A ver que la gente Se interesa bastante Por el juego Es que es en serio gente O sea Madfinger Games Se hizo De su liderazgo Gracias a Dead Trigger ¿Sí? O sea Todo su Todo su gran prestigio Comenzó con Dead Trigger Tanto fue el prestigio Que decidieron sacar Un Pues el Dead Trigger 2 ¿Sí? Y le fue muchísimo mejor Pero pues Al final Nos han dejado Esperando Por updates Actualizaciones Para darle más Y más Pues Contenidos Los otros juegos Ya pasamos 5 minutos Y no he jugado Pinche dog Ponte a jugar Entonces Comenzamos el desafío Gente El desafío De 2 a 3 A 4 pasitos Ay que rico Te agarra papacitos Nos quedamos callados Porque TNT va a hablar ¿Ok? Es 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 parte Del show gente Quedarse callado Cuando TNT hable ¿Ok? Hay que quedarnos callados Sí Mira Traje la llave De tubos Para arreglarnos Unos vergasos Tenga perro Tenga En toda la cara Sassen En toda la cara Sassen En toda la cara ¿Qué? Ese Bobo el constructor Téngase ¿Qué onda? Nos arreglamos Unos trompones Entrale Oh señor cholo Adiós señor cholo En fin Gente Vamos a aprovechar Que tenemos esta madre Para usarla Porque después No la vamos a poder usar O sea No tiene nada de daño Esta madre Entonces Mira nomás Mira Soy un jedi Muera perros Que rico Muerte doble Muy suculento Wey Alguien se dio cuenta Que el que hay que vencer Se llama pan duro con queso Que pedo con los nombres Pues pan duro con queso Me la pones muy dura Y muy quesuda Que rico Vamos a agarrar la cajita Ahorita Chances doble puntos Y nos ayuda Fiebre de daños Wey Señora M16 Salga la fierra Pariente ¿Dónde está wey? ¿Dónde están los pinches zombies? Gente En este desafío Si se pueden usar boosters Si Si se pueden usar boosters Es un nivel Es un desafío tan castroso Si Es un desafío tan castroso Que pueden usar boosters Pero no pueden usar Segundas oportunidades Esos de putos Ok Eh los vi perros Los vi Ya los vi Muy bien Vamos a aprovechar Que el M16 Funciona wey Porque después de la ronda 3 o 4 Esta verga ya no sirve Entonces Ey ¿Y los zombies? Wey Estoy tan soleto Estoy tan soleto Eh Estefi Wey Estefi en la ronda 2 What the fuck Vamos a matar a Sebastián Que tiene 1070 puntos Sebastián ¿Para qué te metes a la arena? Que al caso O sea No te metas a la arena Si no sabes jugar O sea 1000 puntos No los hace ni Obama Eh Se murió Mucha gente me preguntó ¿Por qué sus Por qué sus zombies No salen volando Como los míos? ¿Si? Es una pregunta gente O sea Mucha gente me ha preguntado Dog ¿Por qué a mí no me salen volando Los zombies como a ti? Bueno gente Les voy a explicar rapidito Por qué sucede esto Resulta ese gente Que Lo tiene Es en modo de gráficos bajos Cuando los zombies Están en gráficos bajos No solamente Pierden Lo que vendría siendo Las funciones de zombies Entre ellas Pues Lo que vendría siendo Los gestos faciales Por ejemplo Cuando le disparas un zombie Cambia la cara ¿Si? O sea La cara se mueve Hace gestos de dolor Y se los quita Cuando le baja los gráficos Cuando también le baja los gráficos Haces que las animaciones Se quiten Por tanto Si tú los pones en un zapper El zombie no saldrá volando Para ahorrar memoria ¿Si? O sea Eso es lo que tienen que saber Por eso tus zombies No salen volando Aquí huele a Aquí huele a bugs Huele a bugs Aquí Fiebre constructor Dog Construye Podrás Hacerlo Eh perro Muchas gracias Bendiciones para todos Güey Esta madre no raja Güey Bueno No está tan mal ¿Ok? No está tan mal O sea Sabemos que Las granadas benditas Son como para Bueno De hecho No son para nada ¿Ok? De hecho Las granadas benditas No sirven para nada Bendiciones para todos Eh No entiendo ¿Por qué? ¿Qué pedo con las granadas benditas? En serio No lo entiendo gente Hay armas en el juego Que no entiendo Para qué rayos están Sé que tiene que ver Por el modo party Ya saben que Madfinger Games Le gusta hacer burlas ¿Sí? Por ejemplo El fuat ¿Sí? El fuat Que es un chicote Es como ¿Cómo les explico? Es como Es como la rama Con la que te pegaba Tu abuelita ¿No? Eh Adiós Mabricio Se murió Entonces Kirito Kun 2000 puntos ¿Qué pasó Kirito? ¿No? Que muy hacks ¿Dónde dejaste tus hacks Brother? ¡Señor pollo! ¡Dame municiones! Eh Te vi Aquí hay un problema gente Eh No puedo No puedo pelear Contra la gorda tamalera Con estas armas Wey Vamos a explotar esto aquí Para que nos abra espacio Permiso señora Muchas gracias A ver Vamos a caminar Ay una puta caja Ya apareció ahí wey Que mala suerte Muy muy mala suerte Plebes Muy mala suerte Bueno A ver Tengo que alejarlos Aquí voy a reventar Este barril Vamos a utilizarlo De una vez Wey No explota wey Ahí está Bien Me ahorré La necesidad De dar vueltas En círculos Como en el Carlos Dutti Ese rigo 12189 Te vamos a Te vamos a vencer Gente Nos tenemos que vencer Ese rigo Y un saludito Últimamente Me han estado enviando Muchas solicitudes De The Trigger Gente Muchísimas Me la persinan Perros Entonces Me han enviado Muchas Muchas solicitudes Gente Y no es En serio Esa inmortalidad Es justo lo que esperaba Vamos a Vamos a utilizar la trampa Es hora de hacer hacks Gente Usemos trampas Bye Señor Pollo Señor Pollo Olvídelo Usted pronto hablará No se preocupe Volveremos En un nuevo episodio Atrapando Pokémons Y usted tendrá Su gran participación Su gran estelar Dice Todoroki Que pedo wey Que pedo con los nombres wey Todoroki 1999 Ha sido vencido Y aquí huele a Huele a Fragancia 300 El que entendió la referencia La entendió A la bestia Pinche combazo Perro wey Osea Esos combazos No los tiene ni Obama Vamos a dispararle A este zombie M16 Mata Yo te elijo Porque no mata M16 Pumba perro Aquí está su Fragancia 300 Perro Wey Acaban de ver eso Wow Tengo algo Que Tengo que Investigar algo Después de este video Wow Acabo de ver algo Gente Acabo de ver algo Y quiero comprobarlo Creo que ya sé Para que son las granadas Benditas wey Pero no lo puedo decir En este video Porque me gusta La del partner Y tengo que serme El interesante Es como Vamos a hacer clickbait Del barato Como Uy Utilice las granadas Benditas Y no sabrás Lo que me pasó Algo así Más Más inmortalidad Que bien Vengan pa'ca Que les tengo Su llave Vamos a arreglar Unos trancazos Entrane Oh señor Científico Oh que rico Dígame con que edito Le piqué Que Que Si que nos arreglamos Una Si que nos arreglamos Unos putazos No hay pedo Llegale El zombito Transparenteado Wey What actual fuck Pio 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 La repio Aonde vas wey Acá estoy Pinche vato Me hace sentir solo Aquí viene Mauricio O sea No puedo matar a Mauricio Con esta arma O sea Literalmente No le hago nada Tengo que El señor pollo Tiene cero de balas Que poderoso El señor pollo Todo un héroe de guerra Llevo media hora Disparándote Te puedes morir Gracias Señor pollo Muérese usted también No se preocupen gente El señor pollo Es inmortal Y revivirá En forma de zombie Que extraño One for all 4 mil Que pedo con los nombres Al menos ya vamos a la mitad Al menos ya vamos a la mitad Señor pollo No me municiones Aquí me están oliendo la cola Vamos a alejarnos de Steffi Porque tengo miedo Épale Aquí huele a A gorda tamalera El zapper No le hace nada de daño Gente al gordo De hecho Van a cambiar bastantes cosas Con la actualización Tres armas O sea Tres armas Gente Los desafíos De la weapon challenge Van a cambiar bastante Está el puto Eh wey No wey La caja quedó ahí Que pedo Y este de donde salió Le ganamos al one for all Hicimos lo que no pudo hacer Al maito Locura entre el tumulto Ah Ese es mamón No puedo matarlo Wey Quítese la ferga Perro Buena Vamos a hacer Báilale perro Báilale Báilale Bien Al menos Al menos Me sirvió Para matar El iracundo Erasmo VM Un saludito Y vamos a ver Si te podemos vencer De hecho Está bastante mal Que me quede aquí Gente Pero no tengo de otra Tengo que seguir luchando M16 No funciona Wey De hecho Esta sirve más Que la M16 Es que la vamos a usar Un poquito más Báñense perros Vientos Uh oh Viene la gorda tamalera al fondo Erasmo Que te va bien ¿Quién sigue? The Trigger 2 Chicken Edition Es el siguiente Ey perro Te vi No entiendo como me golpeó Bueno si Si lo entiendo como Ah No puede ser Wey 5000 Wow 5000 Para mi primer intento Wey Wow Este si está muy complicado Wey Está muy complicado El desafío Pero es necesario Gente Es necesario Vamos a aplicarla La culona Gente Esta va a ser la primera vez Y creo que la única No estoy seguro En que vamos a utilizar Ayudas externas No No estamos hablando de hacks Vamos a hablar de Refuerzo de daño Mmm Cuando uno tiene oro Se da al gusto 800 de oro Ok Ya tenemos listo Para la actualización Tenemos Dorgas Gente Es hora de utilizar Drogas Cientos de drogas Alucinógenas Si Muajajaja Pero Drog No puedes usar Esas madres Eres bien culón No pasas el desafío Como lo deberías De pasar Mira Mira puto Mira puto No se tu No se tu Pero yo soy Un jugador Estúpido Bueno Gente Como les dije Si esta permitido Utilizar Utilizar Los boosters Ya a diferencia De a cada quien Lo puede utilizar O no Como saben Gente El uso de boosters Es para culones Como quien dice Pero incluso La gente que juega A la arena Para hacer Para hacer puntajes Altos Los usa Ok Una persona Que tiene Ventajas Adicionales Pues lo que Vendría Haciendo Es que Bueno O sea Como les explico Gente Se que es de culones Se que es de culones Usar boosters Pero cuando Tu te pones Las reglas Por ejemplo Tienes que poner Ventajas Yo hago desafíos Pero siempre me encargo De dejar algo Que les de un poco De ventaja Puede ser un arma fuerte Puede ser un Un accesorio Que les ayude Bastantes Porque si por mi Fuera gente Nunca les pondría Las minas Ok O nunca les pondría El pollo O kamikaze Esto porque O sea Les daría Las peores armas Siempre Pero este es un desafío Donde las armas Horribles Que son la M16 La llave de tubos Y la XM8 Si Son armas feas Ok Son armas feas Quizás no tan inútiles Pero si son armas feas Que no matan Enemigos tan rápido Que te hacen batallar Porque debes matarlos De uno por uno Si Es a lo que me refiero Con el uso de boosters Siempre tienes que tener Una ventaja O tienes que inventar Algo que te ayude Si No necesariamente Tienen que ser hacks Pero si Tienes que tener Una ventaja Yo voy a utilizar Las tres Porque se me hincha Los huevos Si Ustedes pueden utilizar Las tres Pero si Hacen el desafío Si hacen el desafío Sin boosters Me voy a sentir Orgulloso de ustedes Porque ni siquiera yo Me animo A hacer este desafío Gente O sea No me animo Gente No me animo O sea Es un desafío Tan difícil Que no pienso Estarme quebrando Por intentos fallidos Si La verdad no gente O sea O no O sea Apenas la M16 Raja wey Con el booster de daño Si Y eso ya es bastante malo Porque se está quedando Sin daño Y tenemos un booster De daño por dos Eso significa que El arma de plano Está muy mala Fierda de daños Daño por cuatro Bien Hay que remarcar gente Vamos a remarcar Hablaremos de cositas Como funciona el daño Por multiplicador Por dos Epale Ya te vi Pinche hacker Sal puto Te quiero romper la madre Gracias Saludos para Elberga larga Que suculento Volvió a salir Otro vomitron Wey What actual fuck Que está pasando Madfinger Por qué me odias Como me golpeaste Estúpido Estabas del otro lado De la pu... Ah es cierto Era Stefi Perdón Entonces Diego Cas 87 Estás eliminado Buena suerte Pandicornio Tú eres el siguiente Eh ya te vi perro A sacar la XM8 Con XM8 Te la pico Y te la mocho Ese es el El XL3 Wey Son unas pastillas Que anuncian en la tele Si Estoy loco Que y lo siento Perdóname por haber nacido En una era Donde la televisión Pasaban cosas buenas Si Pero a quien en su puto sano juicio Se le ocurre ponerle Melox A un pinche producto Y andan con sus mamás De Hoy si Tienes agruras Chupa Melox Y mastica Melox Oh si Somos tan Tan ingeniosos Haciendo albur en la tele Pinche vieja estúpida Wey Si O sea Que que pedo Wey Bueno pues si Ahorita La Rosa de Guadalupe Sus mamadas Creo que antes también se podía ¿No? Eso me recuerda A los tiempos En que miraba novelas Con mi nana Saludos para Aaxel Redú Aax de Rule Que pedo con sus nombres Gente Ya viene Mauricio Vamos a matarlo A base de vergasos Toma 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 Aquí te arreglamos Una buena tunda Aquí huele a A que me jalan las patas Kelly 87 Un saludito Entonces gente Eh Que chinga está hablando Ah si De las novelas Hace mucho gente Yo miraba novelas Eh Y estamos hablando de hace mucho O sea Cuando estaba en primaria Ok Yo miraba en primaria Yo miraba novelas Con mi abuelita Si En paz descanse Mi abuelita Saludos para Christian Skiljabi Que por si es su turno De ser vencido Todo bien Volvamos a la plática Ok Entonces gente Que ya saben Que antes Eh La gente se la pasaba Viendo tele Si O sea La gente se la pasaba Viendo televisión Ay hijo de tu puta madre Me lleva a la Verga Odio esta cosa Bueno Entonces Ni con booster La hago wey Neta Que asco wey O sea Que asco wey No mames Y porque todos los zombies Salieron por esta ventana Wey Que pedo Bueno Gente wey Que pedo Porque ese pendejo Se puso extentación Wey XX Tentación Quien verga es ese pendejo Wey Para mi que es un pinche idiota Que hace música Wey Ay miren Me hago música Soy tan especial Uy soy único Y detergente Entonces Eh Sáquese Nos vamos a Nos vamos a arreglar Unos trancasos Con los zombies Que chingas estamos hablando Ah si de las novelas Bueno gente Eh Yo era de esas personas Que se sentaba con su nana A ver la novela Los domingos Era reunión familiar Si Por parte de mi papá Y pues Resultase de que Había fútbol O boxeo O había Pues si O sea era un evento así Y la gente se reunía Y ahí está mi nana Yo Mi tío Mis tíos No Eran bastantes tíos No voy a decir sus nombres Porque luego se van a sentir Que los ande mencionando en video No Y al rato va a ir un cabrón Eh Tu sobrina anda hablando de ti Pero bueno Resulta esa gente De que Eh Las novelas de antes Estaban bien chingonas Wey Si no como ahorita las pendejadas Ahorita las novelas No se hacen respetar Ok O sea la neta gente La neta Les voy a Hablar sobre una novela Que yo miraba con mi nana Que ni siquiera me acuerdo Que como se llamaban Y que pedo Pero si me acuerdo muy bien De la trama Si Incluso me recuerdo De algunos personajes De algunos personajes Bueno Les voy a explicar De que iba la trama Ya se pueden imaginar O sea Imagínense una novela Que no era estúpida Si Donde los actores Si actuaban Donde la trama Si era seria O sea O sea Interesante No Interesante Resulta Resulta De que La historia inicia Con una familia Rica O algo así Ya saben que Todas las pinches Tovelas Ahora se trata de ricos No se porque En una pinche mansión No se que Bueno La cosa gente Es que Cabe de resultarse Y resaltarse Que tenían problemas Entre ellos No Resulta Que habían Tipos malos Que eran malos Era un gordito Sensual Con un Con un Pues Que les diré Con un sombrero De charro O sea Era un sombrero Vaquero Y Habían tres malos En esta Habían tres malos No era uno Nomás Típica vieja mamona De que Soy mala Y voy a empezar A actuar como mala Voy a hablar solo No En esta novela Los 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 enemigos Y los malvados No hablaban solos Ok O sea No eran retrasados Mentales Que le hablaban A la cámara Así como Así como Uy Nosotros somos tan malvados Que tenemos que decir Nuestros planes En voz alta Y al final La Y al final Doña Doña Yoya Estaba atrás Escuchando todo Y Ay Dios la bendiga No mames Pero bueno Resulta esa gente De que Habían tres malvados El gordito No me acuerdo Como se llamaba Y vamos a dejarlo A lo último Porque al final Se supone Se supone Si Que el tipo Este es malo Porque es malo No tengo idea Pero es malo Ok Entonces Se supone Que es el malo Malo Ok Es el malo Digamos Que es el El gallandorf Ganandorf Como el Garrandorf Si De la trifuerza Y mamá Es el malo Imagínense Un gordito Con sombrero De vaquero Un bigote Bien sensual Si La cosa es Si la cosa es Que este men Este homúnculo Resulta Se de que Era malo Porque era malo Y hasta ahí Si No tiene desarrollo De personaje Es un vato Que es malvado Tiene dinero Tiene varo Y porque es gordito Y tiene bigote Tiene que ser malvado Ok Ya saben que Cuando alguien Tiene bigote Y está gordito Es malo No es como que digan Uy el señor Andrade Esa toda madre O sea No gente El gordito Tiene que ser malvado Porque es gordito Y tiene bigote Ok Bueno Pasemos a los enemigos O los malvados Antagonistas Que si tenían Pues por que ser malos Los malos Eran Débora Si Débora No No Débora Meltroso No O sea Débora Así llamaba la muchacha Interpretada por una actriz Guapo Guapa Y uno llamado Marcial Si Entonces Débora Y Marcial Eran malos Y tenían sus por qués Si Estos si estaban mejor desarrollados Que el malo Y tuvieron Más participación en la novela Que el mismísimo malo Antes de De pasar a la historia De Marcial Y de Débora Tienen que saber Que la única cosa mala Que hizo aquí El mister El mister bigotes El samigotes este Acabo de destruir un barril Que idiota estoy Bueno Lo que hizo Fue que Y a Lo que hizo este men ¿Qué hizo? Déjame Déjase los pongo en contexto El vato era malo Y le puso Un seguro de vida A una de las protagonistas Si A una muchacha Eh Y resulta Se de que Resulta Se de gente De que De que Chingado Bueno Quiso matar a la pinche vieja esta Si No Vamos a ponerle un nombre Porque la neta no me acuerdo Vamos a ponerle María Ok Vamos a ponerle María Resulta Se gente de que El pinche gordito Que le vamos a poner José Porque no se me ocurre otro Entonces José Se casó con María Bueno no se casó con María Se supone que eran Eran expareja Si Eran expareja La neta no estoy ni seguro De como chingado La vieja se fue a enredar Con ese men Si O sea Esta gordito Tiene bigote No me vas a ver a mi Casado con un vato así Ok Gente Si esta gordito Y tiene bigote No te cases con el O sea Te esta marcando O sea Te esta marcando Literalmente Que es malvado Ok gente Ahí les voy un consejo de vida O sea En serio gente Si tu vieja Si tu vieja Se tiñe el cabello de güera Es malvada Y si el vato Es gordito Y tiene bigotes Es malvado Ok Ahí Sabios consejos del dog Anótenlos Por favor Porque luego no quiero que digan Ay nadie me avisó Que la vieja esta Que se tiñe de güero Era mala Ay me terminó engañando Ay esto el otro Son las viejas Más cabronas Las que se tiñen de güero Ok No las güeras Ya saben que tienen el estereotipo De ser pendejas No Pero no son pendejas Son bien vivas Y pinche gente Putida Tengan agua bendita Perro Tengan agua bendita Bendición Eh güey No tira agua bendita Qué pedo Pero bueno Qué chingas estamos Ah sí la novela Resulta esa gente De que Qué chingas Se me va mucho el rollo Por estar jugando Resulta esa gente Que en la novela Aparece lo que vendría siendo Marcial Que se quiere llevar A la protagonista María Porque le gusta O sea Marcial se volvió malo Porque la protagonista Estaba bien guapa Estaba bien guapa Pero no le hacía caso Porque estaba el pinche Zambigotes detrás de ella Estaba chingue y chingue ¿Qué hizo el Zambigotes Para ser malvado? Eh Le puso un seguro de vida A María Y luego Se la llevó Porque estaba emputado Porque Marcial Se la quería bajar Y dijo Pinche vieja piruja Me estás engañando Te voy a matar a la verga Y voy a cobrar el seguro de vida ¿Sí? Esto fue lo que dijo Pero resulta esa gente De que Resulta esa gente De que María Sabía que este men Lo quería matar Porque pues güey O sea No es por ser mamón Pero María No le estaba echando Los perros A Marcial ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno Entonces Resulta esa gente Resulta Güey Estamos gastando agua bendita Lo pendejo ¡Órale agua bendita! Eh La fallé ¡La fallé! ¡Aaah! Resulta esa gente De que Marcial Se quería Se quería cochar a María ¿Sí? Pero María No le decía caso Aún así Marcial no se daba por vencido ¿Sí? Y el pinche gordo Zambigotes Se castró No Que eres una puta Que le haces mucho caso a Marcial Y que estoy emputado Gente Hay que denotar Que María Ya no estaba Con José ¿Sí? Es en serio Ya no estaba Como les dije Estaban divorciados ¿Ok? O sea Típico vato castroso Güey Castroso Que ya cortó con la vieja Y sigue ahí Chingue chingue O sea Ya güey Supéralo güey Te dejaron por otro ¡Aaah! 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 Por un lado O sea Y los vatos ya estaban tirando el vergazo O sea ¡Wow! Vi mi Vi mi toda mi vida de trigger Pasar por enfrente de mis ojos tan rápido Ya se me acabó el agua bendita Es el desafío más castroso ¿Sí? En fin ¿De qué estamos hablando? Ah sí estamos hablando de la novela Resulta esa gente de que Puta madre Me mandaron el Me mandaron Juenito Juenito el cochofo Shadow Bueno Aguanténgate Ya Gracias a esa gente de que Qué chingas estamos hablando Bueno El vato gordito Dijo Soy malvado Porque soy malvado Mi vieja no Mi ex vieja No me pela Y no Y no me voy a dar por vencido Cuando se dio cuenta que Marcia le estaba echando los perros a la vieja Ay pendeja No me toques No es chido Entonces Hey Se atravesó el zombie La pinche granada ¿Qué pedo? Esos bugazos no los tiene ni bugis Oh wey Ah No puede ser Ah Ah la bestia wey Es imposible esta cosa wey Es imposible En serio wey Es imposible Ah Maldita sea Bueno Hice 7200 puntos ¿Ok? ¿Desafío fallido? Sí Pero voy a continuar Voy a usar el revivir Pero ya no cuenta ¿Ok? Pero vamos a terminar el puto desafío Nomás porque sí Entonces gente Resultase Y aparte no quiero dejarla No quiero dejar La conversación ¿Sí? Entonces José Estaba enojado con María Porque Marcial Le estaba echando los perros Deben de notarse gente Que Marcial Era muy guapo ¿Sí? Entonces Marcial se quería Acochar a la protagonista ¡Ay a la verga! Casi me matas Estúpidas armas Que no matan He estado tratando De no usar tanto La M16 Porque pues son Tres balas No mames No raja nada Y se le acaban Más rápido las balas Entonces La cosa gente La cosa Es que El men Le puso Le puso Una jugosa cantidad De dinero Al seguro de vida De su ex esposa Y No sé qué pedo Según yo No le puedes poner Un seguro de vida A tu ex esposa Porque es tu ex esposa No mames O sea Es como si tú fueras Eh güey Este vato que me cae gordo Ponle un seguro de vida Porque Porque obviamente Creo que se va a morir Obviamente Nada sospechoso Sí nada sospechoso Este vato Creo que se va a morir Güey Sí Y pues quiero Tener feria Cuando se muera O sea Obviamente lo vas a matar Puñetas Sí Pinche lógica Estúpida güey Hasta ahorita me voy poniendo Me estoy poniendo Al corriente güey Resulta esa gente De que Es neta que me salieron Dos gordas tamaleras güey Qué pedo con esta cosa Bueno Resulta esa gente De que El vato se subió a un carro Se subió a un carro Y quiso matar A la protagonista Sí Debo aclarar gente Que la protagonista Ya tenía como 50 años 40 años Ya era señora güey No estamos hablando De una supermodelo Que se llamaba Brittany Güey Y tenía su residencia En Playhouse O sea No verga O sea No Era una señora Era una muchacha ¿Sí? Entonces Resulta esa gente De que Este men Quiso matar a la protagonista En un carro El vato iba en putiza A máxima velocidad Eh Y pues Resulta Resulta De que Qué chingados ¡A la verga! Revívete No hay pedo Me la pelan todos Con canela Me la pelan ¿Sí? Mira Hay que vencer a Germán güey Para poder avanzar Al siguiente etapa No me interesa Vamos a jugarlo yolo ya Ya estoy harto De estas putas armas Estoy harto Ya no he usado ni esta Porque no raja güey A ver Güey Como ocho golpes Para matar un zombie güey Esta madre no sirve A ver la M16 ¿Cómo está güey? Eh Pues está igual que la XM8 Solo que dispara una bala menos ¿Sí? Vamos a agarrar este billetito Para comprar una soda tan siquiera Entonces La cosa gente Es que El vato se avienta del carro Un movimiento Y deja a la esposa A la ex esposa Perdón Y pues resulta De que sí güey Resultase de que Resultase de que El vato intenta matar a la vieja Para cobrar el seguro No he salido de ahí güey Lo siento Pierdo mucho el tiempo güey Y no he salido de esa parte güey Llevo como 5 minutos Hablando de lo mismo Y no avanzo güey Lo siento güey Soy muy malo jugando Y comentando historias ¿Ok? Entonces Resulta esa gente De que sí El vato se avienta La vieja se muere Entre comillas Pero queda en el hospital El vato Preocupado Porque le puede Le puede decir a la gente Que intentó Que intentó matarlo La vieja Finge La vieja finge Que perdió la memoria ¿Sí? Pero la vieja Quedó ciega O sea La vieja quedó ciega Imagínate pobrecita La muchacha güey La señora güey Quedó ciega Y tiene un vato Que la quiere rematar Pero el vato El vato El vato ¿Cuál vato? ¡Esta! Vato esta perro What's up Vengan perros Aquí hay una bichipari Que no pare la fiesta Don't stop the party ¿Qué? Vamos a armar unos vergazos pues Hay que armar unos putazos Soy Bob el constructor O Doge el constructor Éntrale Mauricio Báilale Báilale perro Báilale ¡Steffi! ¡Maldita! ¡Malnacida! Esto es por toda la vez Que me has matado Es brutalidad policíaca Esto gente Entonces Resulta esa gente De que La vieja fingió Haber perdido la memoria Y el doctor Le hizo el paro Porque dijo La muchacha Que si decía el paro De que dijera Que tenía amnesia Y que no iba a poder Recuperar esos recuerdos Y el vato Le hizo el paro ¿Sí? ¿Sabe por qué? ¿Qué clase de doctor Le puede falsificar documentos De esa manera? Obviamente No en México Obviamente Somos muy honrados Claro, claro Entonces Resulta esa gente De que La vieja intenta Pues No mencionar Que se acuerda De que el vato Intentó matarlo Y se hace Se hace ya ¿Qué pasó? Aumento de puntos Bien Resulta esa gente De la vieja Intenta Pues disimular Que no se acuerda De nada E intenta hacer creer Sí Intenta hacer creer Que no Que no se acuerda Que se ha divorciado ¿Sí? Y el vato Este El gordito sensual Al darse cuenta De que la vieja No se acuerda Que se ha divorciado De ella Empiezan a salir juntos Intenta enamorarla Pero la vieja Ya sabe Que el vato Intentó matarla Y que ya se ven divorciado Pero la vieja Decide fingir ¿Sí? Decide fingir Que no se acuerda ¿Sí? O sea Hasta aquí Como ven La trama va bastante bien ¿Ok? Entonces El gordito Intenta volver a enamorar A la vieja Pero llegan a lo mismo Marcial sigue chingando Y aparte Que le Que casi O sea Pobrecito Marcial Casi le matan A la waifu ¿Ok? O sea Está muy preocupado Marcial Intenta Marcial Intenta Recuperar A la vieja Pero no puede El gordito Termina Desapareciendo Creo que lo intentaron Matar O algo así Creo que estaba En la cárcel Pero el vato Desaparece ¿No? El gordito Ha desaparecido Entonces Marcial Creo que tuvo algo que ver con eso Marcial Intenta Ligarse a la vieja Pero la vieja no quiere Porque sabe que Marcial Aparte de ser bien guapo Es bien castroso Y bien culero ¿Ok? Entonces gente Marcial No puede Si no puede Ganarse a la protagonista Así es que la vieja Es drogada por Marcial ¿Sí? Y Marcial Se la cocha Y la embaraza ¿Sí? Así Así Con todo ese descaro Sí Con todo ese descaro Gente Con todo ese descaro Marcial Embaraza a la protagonista Y le da gemelos Eres mi héroe Marcial Eres mi héroe ¿Sí? Solo tú Se te ocurre Ponerte a drogar A una mujer ¿Sí? Embarazarla de gemelos Cabrón ¿Sí? Resulta este que Marcial Se defiende De que los dos tomaron ¿Sí? Que tomaron Y una cosa llevó a otra ¿Sí? Pero obviamente Marcial la drogó La drogó Y pues El puto ¿No? Resulta este de que Marcial Tuvo gemelos con la vieja Pero la vieja No 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 quería Marcial con él ¿Ok? Pasan años Años En En una pestaña ¿Ok? Ok Los niños ya crecieron Ya son niños Ya pueden hablar ¿Sí? O sea No crean que duró años La pinche telenovela No O sea Que pasaron años En una viñeta ¿Ok? De que como Estás aquí en la aldea Trigger Wey Y de repente 50 rondas Después Es lo mismo ¿Ok? O sea Pasaron años En la historia Pasaron ciertos años Y Marcial Ve a los hijos crecer Y se parecen más A los Se parecen más A su papá Obviamente Debo admitir Que si se parecen bastante No solamente Los culeros Se tomaron la molestia ¿Sí? No solamente Se tomaron la molestia De De ponerle hasta el mismo Pinche peinado A los morritos ¿Sí? Pero bueno Son gemelos ¿Sí? Son gemelos Son dos morritos Marcial está castrado Porque su vieja No lo reconoce Como el padre ¿Sí? Porque pues O sea No mames La violaste Estúpido O sea La violaste No es como que Uy ¿Tuviste hijos conmigo? Estoy enamorada contigo No pendejo Violaste a la protagonista No seas mamón Bueno Entonces gente La cosa La cosa De esta batalla Interminable Con Marcial Por la vieja Lleva a Marcial A volverse más loco ¿Sí? Pero ahora Entra al arco De Débora ¿Sí? Una mujer Perturbada Débora Está literalmente Loca ¿Sí? O sea La morra es esquizofrénica Tiene Tiene problemas mentales Y le gusta Marcial Pero Marcial No la pela Por eso La Débora ¿Sí? Es malvada Quiere ver a la protagonista Arder Porque el pinche Marcial No le hace caso ¿Ok? Sé que se oye pendejo Pero si hubieran visto La novela Se dieran cuenta De que tenía sus razones O sea Todos nos podemos Volver malvados Por amor ¿Ok? Entonces yo no me Yo no me hago De que la vieja Tenía malos motivos O sea No mames El vato no te pela Por andar con otro O sea ¿Sí? Debo decir gente Que Marcial Y Débora Se volvieron amigos Con derechos Pero Marcial Le seguía gustando O sea No mames Marcial Te chingaste a la protagonista Y le diste gemelos Luego te chingaste a Débora ¿Sí? Y no mames O sea Güey Vete con Débora Seas mamón O sea No En serio Gente Pinche Marcial Pendejo Tiene esa Débora Que está bien buena Está loca por ti Y no tiene hijos O sea No tiene hijos Marcial O sea Puedes irte como todo El Kevin y el Brian ¿Por qué chingados Persigues a la protagonista Que ya tiene Toda floreada La pachona ¿Sí? Que ya tiene hijos O sea Ya no te va a pelar Se va a dedicar A cuidar a sus hijos Pinche Marcial Estúpido Bueno Ya perdón Resulta ese gente O sea Sí gente O sea Esa novela era otro pedo ¿Sí? Entonces gente Resulta ese de que Marcial Que Marcial Ya como que se empieza a resignar ¿Sí? De que la vieja no le va a hacer caso Y Débora está ahí Para complacer su apetito sexual ¿Sí? Lo cual se me hace bastante bueno O sea No mames No cualquier vieja te dice Ay ¿Estás triste? Ven Vamos a coger No o sea Débora era bien chingona Güey ¿Sí? Porque aparte de estar loca Era la única que le hablaba a la cámara Y decía sus planes en voz alta ¿Ok? Era la única pinche loca Que por lo menos estaba loca Como para justificar Que le hablaba a la cámara ¿Ok? Entonces La Débora Resulta ese de que la vieja esta Se emputa con Marcial Porque dice ¿Sabes qué? Voy a superar a la vieja Pero no la supera ¿Sí? Y Débora se cree Pues O sea Débora güey En un intento fallido Intenta matar a Marcial Dice ¿Sabes qué? No me vas a hacer caso Pues te voy a matar ¿Sí? Lo encierra en una casa Sí Lo encierra en una casa Y le prende fuego Gente ¿Sí? Débora Encendia la casa Con Con el vato va adentro Sí Drogado Dormido Y se quema ¿Ok? Obviamente la policía Sí Obviamente la policía Agarra a Débora ¿Sí? Porque pues no mames pendeja Quemaste una casa ¿Tú crees que no se iban a dar cuenta Que quemaste una casa? O sea Y como le hablas a la cámara Una de las protagonistas Que no sé ni quién verga era Pero uno de los protagonistas De tantos que hay Que no era la primera No era la muchacha ¿Ok? Bueno Resulta ese que Marcial Está muerto Que se murió a la verga ¿Sí? No sé cómo chingados Llegar a esa conclusión Supongo que cuando se quema tu casa Y no apareces Te mueres automáticamente ¿No? Porque al parecer El fuego tiene la habilidad mágica De desaparecer huesos Y esqueletos Y cosas así ¿Ok? Bueno Sígueme la corriente ¿Ok? Sígueme la corriente Resulta ese gente De que Sí Marcial está muerto Y el gordito decide aparecer Sí El pinche gordito ¿Se acuerdan del gordito? Bueno Volvió Resulta ese gente De que Marcial y Débora Tenían un plan De secuestrar a los gemelos ¿Sí? El plan es que El plan es que Marcial Antes de que muriera Se disfrazó Se disfrazó De un payaso Que se llamaba El payasito feliz Para pasar tiempo Con sus hijos Durante el secuestro ¿Ok? Entonces Marcial Aparte de ser un loco Quería a sus hijos ¿Ok? O sea Nomás que la pinche vieja No dejaba que pasara tiempo Con ellos Pues lo siento Marcial O sea Te violaste la protagonista Güey O sea Si me entiendes Güey No es como que Ay si no hay pedo Pasa tiempo con tus hijos Porque me violaste O sea No mames pendejo ¿Sí? Pero bueno Entonces es gente De que Marcial Intentó secuestrar a los niños No le salió muy bien el plan Porque tenía que estar Ese Huele a A ovo ¿Sí? Huele a A crotolamo Güey Que asco Pinche perfume Pero bueno Resulta así gente De que Si Marcial muere Y Débora tiene que hacerse cargo De los muchachos ¿Sí? Y ella también se disfraza De un payasito Pero los niños En vez de ponerle La payasita feliz O algo así Le ponen Payasita mala amiga ¿Sí? De lo castrosa que era Débora ¿Ok? Pero pues bueno Débora quería a los niños Como si fueran de él Porque ahora que Marcial No está Está muerto Porque ella lo mató Obviamente ¿Sí? Tiene que hacerse cargo De los niños secuestrados Eventualmente Pues Débora Es atrapada Como les digo Quemaste una casa Mataste al Marcial ¿Sí? Y pues obviamente Encontraron a los niños Te metieron al psiquiátrico ¿Ok? Mataron al psiquiátrico Ya Aparece el gordito sensual Gente Porque se acabaron Los malvados O sea Marcial está muerto Débora está en el En el hospital psiquiátrico Alguien tiene que ser el malo ¿Ok? Alguien tiene que ser el malo Entonces gente Eh Regresa el pinche gordito En una escena Bastante extraña Donde Un Un padre Que pues era el que le Al que le confesaban todo O sea Pinches vatos Confesaban los crímenes Al padre ¿Ok? O sea Está el padrecito Que le vamos a poner Damián Porque no se me ocurre Tu nombre El padre Damián Era como El sustento De aquí De las verdades Si la gente No le hablaba a la cámara Le hablaba al padre Damián ¿Ok? Era como la cámara De Fear Factor ¿No? O cuando tenía que eliminar Alguien en En el Big Brother ¿Sí? O sea Hacían una reunión Y le hablaban al padre Al padre Damián O no Padre Damián Fíjese que Tengo miedo Que pase esto Güey Se bugueó el juego Ahí ¿Qué pedo? Resulta esa gente De que El padre Damián Está en la iglesia ¿Sí? Está en la iglesia Y se le aparece El gordito Con un chingo De cabello Un chingo gente ¿Sí? Una barba gigante O sea Imagínense a Hadrid Güey Del De Harry Potter ¿Ok? El pinche gordito Se parece a Hadrid ¿O sea? Bien Ok Ya que tienen esa imagen Mental de como se ve El gordo este Empieza a acercarse A la familia Otra vez ¿Sí? De la protagonista Porque el vato Sigue castrado ¿Sí? Sigue castrado No sé por qué Chingados volvió Pero el vato Quiere ser malvado ¿No? Quiere terminar Lo que no pudo terminar Entonces el vato Quiere matar a la protagonista Y a toda la familia ¿Sí? Entonces el vato No sé ni cómo Chingados Resulta así de que El vato Intenta matar a todos ¿Sí? O sea Su plan Es conseguir un arma Colarse a la fiesta familiar Y matarlos a todos ¿Sí? O sea Es como Como Los morros Que se metieron a asesinar Todos en la escuela ¿Ok? El vato intentó Meterse A la verga Mató intentarse Meter a la fiesta Güey familiar Debo de recalcar Gente que la novela Ya está en los episodios Finales en este momento ¿Ok? Resulta esa gente De que el gordito sensual Agarra una pistola Una revólver Y va a intentar Matar a toda la familia Verga Una revólver Tiene seis balas ¿Cómo vas a matar A como Treinta Cuarenta Personas del elenco Con seis balas Verga O sea Gente que pedo Con ese vato Bueno Resulta ese de que el men Está planeando su venganza Con la revólver Soy tan malvado Porque soy gordito Y ahora me parezco a Hadrid Bien Todo bien hasta ahí Resulta ese gente De que El gordito sensual Intenta Intenta Meterse a la fiesta Y está planeando su pedo Pero en ese momento Vemos que Débora Ha vuelto Sí gente Débora Está planeando Cómo salir En este momento De cómo salirse Del Del psiquiátrico Y inicia un incendio Pero se Junta con otra persona Que es un criminal O sea No está tan loco el vato Es un muchacho Que es pelón Y usa lápiz labial Por algún extraño motivo Pero bueno La cosa gente Es que este pelón Este pelón Ayuda a Débora A salir De la prisión Psiquiátrica Esta Iniciando un incendio Hacen un plan Bien elaborado Bien chingón Y en tres episodios Salen Es como un pinche Prison break Pero antes de que salgan O sea Antes de que saliera El prison break Estos vatos Ya se habían aventado Un plan de tres días De cómo salir de la prisión Bueno Salen de la prisión Gente Y Débora Y el otro vato Dice que los están persiguiendo El vato este Tiene alguna especie De paranoia O algo así Por eso está en el Por eso El vato está en el Pues en rehabilitación Porque O sea El vato piensa Que lo están persiguiendo Y tiene esa paranoia De que los persiguen Débora le dice que no Y corren a un bosque Que está cerca del psiquiátrico Sí Entonces Débora y este men Que le vamos a poner a Eric Corren hacia Lo que vendría siendo Pues el bosque Donde se supone Donde se supone que un carro Los iba a estar esperando Pero no está el auto Por lo cual el vato Se pone más paranoico Débora está pues Lastimada Está lastimada Porque Tuvo que brincarse Unas rejas O algo así Y se hirió una pierna Por lo cual Ella ya no puede correr Y ella contaba Con que el auto Estuviera ahí Ok Ella sabía que podía salir mal Y tenían que tener un auto Pero entonces Gente Un enmascarado Sí Un enmascarado Aparece En escena Y mientras la Débora Está intentando Contactar por teléfono Al chofer Sí Aparece un enmascarado Dentro del bosque Y empieza O sea Llega Y mata Al Mata Al Eric Mata a Eric Con Pues no me acuerdo Ni cómo lo mata Ok Pero lo mata Eric Te vas muerto Ahora queda Débora Y la muchacha Se da cuenta En chinga De que Eric Está muerto O sea No mames Tienes al vato A un lado de ti Lo dejas 5 minutos Que supone que va a miar No sé qué Va a verga al verga Se separa del grupo Y lo matan O sea Gente Si estás en el bosque Y te separas del grupo Te vas a morir No entiendo cuál es tu lógica No te separes del grupo Y si vas a miar Que te sigan viendo Pero que no te vean Detrás del arbolito Ok Ok Son reglas de honor Entonces gente Resultase de que Eric Está muerto Y la loca Esta Dice Güey ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Debo decir gente Que para este momento Es bastante impactante Porque Débora Está a punto de volver ¿Sí? Al mismo tiempo De que el gordito sensual Intenta hacer un asesinato Masivo Con una revolver Lo vuelvo a recalcar Quiere matar Como una familia De 40 personas Güey Con una revolver WTF Pero bueno Volvamos a la historia Resulta ese gente De que este men Este homúnculo Este mascarado Güey Encuentra a Débora La agarra del pez hueso Y la estrangula Con una fuerza Sobrehumana Tanto que la levanta Güey Con sus manos Güey ¿Quién a estas instancias Puede aparecer En este momento ¿Sí? Solamente para matar A Débora ¿Sí? ¿Quién? Gente ¿Quién? El gordito sexy Está planeando su venganza Así es que no puede ser él ¿Sí? Luego El ¿Cómo se llamaba El puñetas ese? Marcial está muerto ¿Sí? Así es que ¿Quién puede ser Este enmascarado ¿Sí? Que mató a Débora Güey ¿Quién puede ser? Mucha gente puede pensar En este momento Pues no mames Güey ¡Ah la verga! Se me acaban las oportunidades Entonces gente Resulta ser de que El enmascarado Se va comiendo Una paletita Güey ¿Sí? O sea Se quita la paleta De la boca Y le pone La paleta En la boca A Débora Que ya está Muerta Estrangulada ¿Ok? Entonces Este vato Que le vamos a llamar El fantasma ¿Sí? El fantasma Está más loco Que la chingada Está más loco Que Débora Más loco Que Marcial Y más loco Que el gordito Sensual ¿Sí? Entonces gente Resulta ser Sí Resulta ser De que Vamos a hacer la misión De matar zombies Con escopeta Para que Terminemos el relato De la novela Porque lo van a decir Güey No terminaste la historia Bueno Resulta ser gente De hecho no sé Si nadie va a estar viendo Esta cosa en este momento Pero bueno Resulta ser gente De que el enmascarado Este El fantasma Aparece Aparece en escena ¿Sí? Wow ¿Quién será este men? Bueno ¿Cuál es el plan Del enmascarado? Ahorita se los voy a decir Resulta ser gente De que el enmascarado Este El fantasma También tiene planes Malvados En contra de la protagonista ¿Sí? Mató a Débora Mató a su cómplice Para que ya no estorbaran En sus planes Quiero pensar yo Y le dejara pues Tiempo para matar al O sea Le dejó tiempo Para poder matar Al ¿Cómo se dice? A la protagonista ¿No? Ahora que ya no tiene Más rivales A quien ahí Estar cagando al palo Pues bueno El fantasma Tiene un plan Más elaborado ¿Sí? Se hace presente Se hace presente Durante Antes de la fiesta ¿No? Todavía no llega a la fiesta Todavía no llega a la fiesta ¿Ok? Resulta ser gente De que Sí Efectivamente Güey Porque no tengo el booster De velocidad Güey Ah es porque Es un torneo De De verdad Ok Resulta ser gente De que el enmascarado Tiene un plan Muy muy malvado Que es matar A los hijos De la protagonista Para que ella sufra Wow Chingate esa ¿Ok? Mientras Marcial y Débora Intentaban Protegerlos A los morritos Pero secuestrarlos El fantasma Intenta matar A los A los Pobrecitos Niños Güey Wow Y antes de que digas Bueno El vato tendrá sus razones Pues sí Ha de tener sus razones Sigan aquí sintonizando Para saber cómo termina esta historia ¿No? Resulta ser gente De que este men Sí Este men El fantasma Logra secuestrar a los niños Güey ¿Sí? Pero este men Sabe que Tener a los niños juntos Obviamente no es pendejo El fantasma ¿Sí? El fantasma Decide tener a los A los ¿Cómo se dice? Decide tener a los Niños Por separado Así si encuentran a uno No pueden encontrar al otro Así si lo atrapan No pueden encontrar al otro ¿Sí? Entonces el fantasma Decide Hacerse presente Enfrente de la protagonista Pero le dice Voy a arrebatarte Lo que más quieres Bla 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 ¿No? En fin Le dice un discurso De un minuto Mientras la tiene La tiene secuestrada Por un momento O sea Secuestró a la protagonista Pero nótese No quiere a la protagonista Quiere a los niños ¿Sí? O sea Quiere matar a los niños Y le dice Voy a ir por tus hijos Pero es más divertido Si tú los escondes ¿Sí? Entonces la protagonista Está toda paranoica Y contrata Pues a un guardaespaldas La familia Contrata guardias Para que Para que guarden la casa ¿Sí? Te guardan el bush ahí Te ponen centinelas de visión Todo bien El fantasma Termina secuestrando A los niños De todos modos O sea Pinche familia Ultramillonaria Güey Y te terminan secuestrando A los niños De todos modos ¿Qué pedo a la bestia? ¿Qué clase de seguridad Es esa? Pero bueno gente Resulta de que El fantasma Secuestra a los niños Ejecuta su plan malvado De separarlos ¿Sí? Y todo viene hasta ahí Entonces El fantasma Es atrapado Porque encuentran Al primer niño Y el primer niño Escuchó una conversación ¿Sí? Una conversación A la distancia Donde decían Que pues Más o menos Una especie de ubicación ¿No? Dice O dice Mi hermanito Estaba con un señor Y el señor Hizo un comentario De que iban a ir a comer De que iban a comer Unas chalupas O algo así No me acuerdo Que chingados Iban a comer Eh te vi Entonces gente Resulta de que El fantasma Se roba todo el protagonismo Porque está tan loco Si está tan loco Que Manda a golpear Si manda a golpear A la protagonista Luego aparte de eso Ya mató a Débora Y a su cómplice Y ahora el verga Quiere matar a los niños Y ha secuestrado a dos De cual uno ya han recuperado Pero Tiene al otro ¿Cuál es el problema Con el fantasma? El problema con el fantasma Gente Es que no hay Ninguna parte Donde muestre la cara O donde hable bien Porque cuando Habló con Cuando habló Con la protagonista Tenía la voz distorsionada Por la máscara ¿Ok? O sea que no sabemos Quién es Quién podría ser este men ¿Sí? Pero hasta eso El fantasma En cuanto lo ves Te atrapa Si sabes que ese vato Es malvado Sabes que el vato Está loco Pero es inteligente Si no como los demás Que simplemente eran malos Porque podían serlo Este vato Por lo menos Tenía justificación Para ser malo ¿Sí? Pero el vato Al fin y al cabo Es atrapado ¿Sí? El vato está rodeado Si está rodeado Y el fantasma Está en una azotea Con el niño En el brazo ¿No? O sea Tiene el niño agarrado Tiene una pistola Está armado a la verga Y tiene a la protagonista Y a sus compas Y a sus familia ¿Sí? O sea Ya para este momento Es la fiesta ¿Ok? La fiesta familiar El fantasma Se mete a la fiesta Si se mete a la fiesta Se secuestra el niño Se le lleva a la azotea Que son como uno de Una casota de Mansión de unos Cuatro o cinco pisos O sea Si te avientas Y ahí te mueres ¿Ok? Son cinco pisos No mames Y ya saben Que las pinches casas Estas las pinches Redisidencias De ricos Son más grandes Las habitaciones Por lo cual Estamos hablando De que es más grande La puta mansión O sea Te vas a hacer mierda Si te avientas ¿Ok? Entonces gente Resulta hacer De que este fantasma Agarra al niño Saca la pistola Dice Nel perros A mí no me van a atrapar Vivo Y mi plan De destruir A la protagonista Matando a sus hijos Puede por lo menos Quedarse a medias Matando al niño Chinguen a su madre Todos me la pelan ¿Sí? Entonces Uno de los Uno de los Ahí de los familiares Se va por el barandal Por el barandal Del balcón Donde están todos Allá arriba Del techo Y se va trepando Como si fuera El pincho Obraraña Así como el príncipe Persia Entonces Resulta esa gente De que mientras Este vato hace eso Para intentar atrapar Al niño Antes de que el vato Se aviente El vato empieza a hablar ¿Sí? Empieza a hablar Con su distorsionada voz Y dice que Que Débora era No sé qué Que el gordito Era no sé qué Pero que la protagonista Era no sé qué Y en fin La cosa es que el vato No iba a dejar Si no iba a dejar Que le cagaran la fiesta ¿Sí? Que él quería ser El que cagara la fiesta ¿Ok? O sea No podía dejar Que Débora Ni el gordito ¿Sí? O sea Ni Débora Ni el gordito Eh Arruinaran la fiesta ¿Sí? ¿Y qué hizo? O sea ¿Qué hizo? Ah Bueno Resulta ese gente De que Eh El protagonista Malvado Que pues es el fantasma Ahora Sí O sea A mí respetos Para el fantasma Güey ¿Sí? Resulta ese que El fantasma Güey No tiene pensado Mantenerse vivo Después de la fiesta El vato Su plan Original Era Quitara la competencia Y luego Para acabarla de eso Eh Le inyectó Le inyectó ¿Sí? Eh Le inyectó Lo que vendría siendo Que verga Güey Resulta ese de que Le inyectó Veneno Si le inyectó Veneno Eh Le inyectó Veneno Güey Al gordito ¿Se acuerdan que les dije Que había desaparecido Güey? Pues resulta ese de que El fantasma Le había inyectado Veneno Al gordito Y el vato Estaba Estaba internado Güey En una especie De De hospital Para narcos Yo que sé Güey Donde pues No te Donde te están tratando En secreto ¿Sí? ¿Ok? Entonces el vato Tenía como una especie De cáncer O algo así Güey Pero no era un cáncer En sí Era más bien Un veneno ¿Ok? Pero era tan dañino Como un cáncer Entonces el vato Estaba muriendo Y por eso Se veía tan Tan decaído Y por eso Tenía cabello Tan largo Porque no se veía Cuidado O sea El vato Estaba Hospitalizado ¿Ok? El fantasma Se supone Que él contaba De que el gordito Estaba muerto Pero el gordito Seguía vivo ¿Ok? Esto se los digo Porque pues El vato lo dice ¿No? El vato piensa Que el gordito Está muerto Y les dice Porque desapareció Porque el vato Al ver que Quiso matar A la protagonista Quiso matar A la protagonista Se castró Y le inyectó Veneno al gordito Y el gordito Tuvo que desaparecer De la serie Porque el gordito Estaba enfermo ¿Sí? Por eso el vato Dejó de aparecer Bien Entonces Resultase De que el señor Fantasma En lo que está Hablando Todas estas pendejadas Aparece El vato Que se estaba Trepando Como si fuera Un chango ¿Sí? Agarra al niño Y se lo quita ¿Ok? Se lo quita del brazo Y te la pelaste Señor fantasma Pero te has quedado Sin tu llave Del triunfo Te han quitado al niño Y ahora si Te la pelaste Entonces gente Resultase De que para este momento Como lo distrajeron Resultase De que este fantasma Aquí viene la parte Más chingona Gente Aquí viene la parte Más chingona ¿Sí? Resultase gente De que El fantasma Al decir esto Que el vato Fue el que mató El vato Fue el que mató Al gordito La protagonista Le dice Que lo ama ¿Sí? O sea Dice que él Que él Lo ama ¿Sí? Entonces El vato Dice ¿Cómo me puedes amar? ¿Sí? ¿Cómo me puedes amar Si no sabes quién soy? ¿Sí? ¿Cómo me puedes amar Si he hecho tanto daño Y bla bla ¿No? Resultase que la protagonista Dice Yo sé quién eres Siempre lo he sabido Desde el momento Que te apareciste La primera vez ¿Sí? Pero no quise decir nada Si no quise decir nada Porque Bueno Resultase gente De que la protagonista Sabe quién es Y nos va a revelar Quién es el fantasma ¿Sí? Entonces La protagonista dice Eres tú Marcial Y tú ¿Qué? Marcial es el fantasma Pero Marcial está muerto No gente Marcial está vivo Pero Marcial está muy Muy quemado Por eso usa la máscara O sea El vato ya es como Como el Deadpool O sea Está todo quemado El vato ¿Ok? Entonces El Marcial Pues ya que dice Que está muerto Tuvo que tomar tiempo Para volver a sanar Su piel toda chamuscada En fin Resulta esa gente De que Marcial Dice ¿Sabes qué? Voy a matar al niño A la verga Aquí enfrente de ustedes Y me la pelan Pero dice No Antes de que lo mates O antes de que hagas algo Quiero que me des un beso Le dice La protagonista Y tú con cara de ¿What? ¿Qué rayos? Bueno Resulta esa gente De que Marcial Siempre ha amado A esta mujer ¿Si? O sea No mames Es obvio Que ama a esta mujer ¿Ok? Entonces Marcial A escuchar que quiere un beso No se lo niega Porque el vato Sabe que la mujer Está enamorada de él Pero no No está enamorada de él El vato solamente Quiere hacer tiempo A la mujer Para que el vato Le rebate al niño Entonces el vato Le rebate al niño Al momento en que la mujer Le está dando un beso a Marcial Entonces Marcial Pues al darse cuenta Que le arrebataron al niño ¿Si? Y que no puede matar A la protagonista Porque la sigue amando Aun cuando nunca la ha pelado Marcial decide Matarse ¿Si? Entonces Marcial Se mata ¿Si? Marcial Ha muerto No les puedo decir Cómo se muere Porque realmente No me acuerdo Cómo estuvo el pedo Pero en el forcejeo Que cuando le quitan al niño ¿Si? Marcial se termina cayendo Y Marcial Se cae a la verga Y se muere ¿Ok? Quiero pensar Que ahí sí se muere Otra de las teorías Que tengo Es que Marcial Se dispara solo Y se mata ¿No? Pero bueno Resulta Se de que Viene la policía Si todo bien Se llevan el cuerpo de Marcial Encuentran a Débora Al vato muerto Y pues ya entrevistan A toda la gente Es un diogonía Es un nuevo día ¿Ok? Entonces aparece El padre Damián ¿Si? Para advertirles Que el gordo sexy Está vivo Y viene por ellos Y justamente Cuando encuentra Cuando encuentra El guardaespaldas De la protagonista Y a la protagonista Aparece Aparece Lo que viene diciendo El gordito Con la revólver Y le dice Ja 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 Yo les cargué la verga Ya se la pelaron Porque soy malo Y tengo una revólver Con seis balas Para matar a cuarenta personas Ja ja Si Y llega el gordito Todo ya Todo madreado Porque pues se acaba De recuperar De una pinche enfermedad Culera Gracias al fantasma Pero bueno Resulta esa gente De que El gordito Seca la pistola Le apunta Y bla bla Los voy a matar Ja ja Soy malvado Saludos Si Entonces Llega el padre Le dice Wey No me los mates Si No los mates Todavía No es demasiado tarde Para dar la vuelta Si Tu no has hecho Nada malo Intentaste matar A la protagonista No hay pedo O sea No hay pedo Wey Te lo dejamos pasar Wey Pero deja de ser malo Wey O sea O sea gente En este momento Te están diciendo Que la cagaste Wey Pero te damos chance De que te reúnas Con la familia Wey Y te vengas A comer unos tacos Con nosotros Y unas chalupas Si Pero el vato Bien castrado Dice Nela la verga Yo quiero matar gente Con Wey Quiero matar cuarenta personas Con una revolver Así es que saca la revolver Les apunta Y Pumba Le dan unos tiros A la verga El guardaespaldas Como si fuera un pinche Forastero Acá de esos Un pinche vaquero De las antigüedas De donde se mataban A duelos Con revolvers Wey Saca su pistola Y Le mete unos putos balazos Y el vato Se muere a la verga Adiós gordito sensual Que la fuerza te acompañe Si Entonces El vato gordito Está muerto Wey Si O sea El gordito está muerto Lo han Rafagueado balazos Y ahora si Nos quedamos Sin malvados Ya no hay malos Si Se acabaron los malos Mataron a Débora Mataron a su cómplice Que se supone que iba a ser el malo Mataron al fantasma Mataron a Marcial Mataron al gordito otra vez Chinga a su madre Todos murieron Revivieron Y se volvieron a morir Ok Entonces En una escena En una escena Muy extraña El padre Lo dejan solo Con el vato muerto Si Ahí muerto Porque O sea Los vatos regresan a la fiesta Después de haber matado a alguien Wey Yo quisiera tener esos huevos Entonces gente Resultase de que Si Efectivamente El padre Empieza a orar Y dice Dios mío Perdona al gordito sensual Si Perdona a Débora Perdona al alma De Marcial Perdona al alma De Eric Verga Tú ni conociste a Eric Puñetas O sea Tú no sabes quién verga es Eric Y aún así lo mencionas ¿Cómo chingados te O sea Que estabas ahí en la prisión Psiquiátrico Tú también Tú los viste escaparse O sea Tú ni sabes verga Quién es Eric Y aún así vas a orar por él Si bueno Resultase Bueno No sé Magia Entonces el vato Hace una oración Acá bien bonito En plano bien bonito Hace la forma de la cruz Padre Ejo Espíritu Santo Agua bendita Y se ve una animación Donde el alma De los vatos estos Se va al infierno O sea Se va del infierno O sea Se van al infierno Pero Como que una luz Una luz Les hace como Recapacitar De todo lo malo que hicieron Y si se van a un túnel Al final de la luz Que vendría siendo Yo creo que el paraíso O si se fueron al infierno Estoy seguro Yo quiero pensar Que si se fueron al Que si se fueron al infierno Porque se ve claramente Como hay llamas De lumbre al final ¿Ok? O sea La sombra silueta De los personajes Se van Durante un fondo negro Que hay lumbre ¿Ok? Quiero que se fueron al infierno O creo que se fueron No estoy seguro Puede interpretarse De que estaban en el infierno Pero el padre Los terminó salvando ¿Ok? O sea Que los llevó al cielo No estoy seguro Entonces Así termina la novela ¿Ok? La protagonista Que casi la matan Quedó ciega Le secuestraron a los morritos Dos veces Los intentaron matar Dos veces ¿Sí? Tuvo O sea Fue violada Fue secuestrada Fue Manipulada Menospreciada O sea Engañada O sea Pobrecita la protagonista Güey No mames En fin Ahí les contó la novela Gente Esa fue la novela De quien sabe Cómo chingado se llame Pero esa fue una de las novelas Con la que me meté mi nana Y fue la que más se me pegó Por eso se las puedo contar A todos ustedes Bueno gente Espero que les haya gustado el video Y lo siento por una hora Güey Lo siento por una hora O sea Lo siento gente Lo siento Tenía que hacer algo Gente Tenía que hacer algo Güey Espero que les haya gustado El video Gente Si recuerden En la descripción Está el grupo De Deatiger2Latinos Únanse al grupo De Facebook Gente A la conversación Y nos vemos Cuando me den ganas De subir videos Y por favor Tengan cuidado Que no le van a secuestrar Los gemelos Saludos a todos Gracias